¡Qué puta locura, tú! Qué estrés, ¿no? En verdad... Hay que jugar con la carna, tío... Te cuéntame cosas. Se me está haciendo una tarjeta, me voy a hacer luego otra, me voy a hacer luego otra... ¿Qué chulo? El inglés se enseña mal. Solo tres trámites más por delante. Yo soy de Madrid. ¿Qué locura? ¿Vale, entráis con 150 lines, tío, o eso? Sí, ya, ya, pero tú, que no llegábamos a que íbamos a perder Platinum Pass. Mira tú. ¡Qué locura! Dale, tengo todo. ¡Qué bienvenido! Bienvenidos. Ya sabéis, mesa y todo, ¿no? Sí. Vamos. ¿Vamos al baño antes? A ver. Vamos, tú. ¡Escudad! Yo he llegado a mes de tres horas con este que es un crack. Muy jodido, tío. Chao. Coño. Kike. ¿Tú también has ganado que a tú venías con él? Sí, yo venía conmigo. Kike, señor. Ya, igual nos hemos parado como en el peor Spawn, ¿no? ¿Cómo va eso? ¿Cómo va eso, no? ¿No? 85, tengo. ¿Por qué es tan turbo? Son 60 minutos, ¿no? No es pa' por la piscina. La Ciença encima… ¿Cuánto tiene? Eh… Un chico. Así. ¡Ey! 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 Pobre, coño, con el tobillo de abajo… ¡Ey! 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 ¿Qué pago coño para nuestros bares? ¿Con la fulsa que se le hicieron a Iván? ¿De qué están con la fulsa que se han visto? ¿De qué están haciendo? ¡Suscríbete! 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 Seventy-five minutes dinner break. Malo de última mano. Pero bueno, sesenta mil. Mi día de hoy, muy sencillo. Hasta que no me he sentado en el torneo, no he estado tranquilo. Y cuando he estado tranquilo me he dado cuenta de que estoy malísimo. Tengo tos, me duele la cabeza y tengo toda clase de medicamentos para sobrevivir a lo largo del día. Yo fui con la red y cae 9-3-3. Y se metió medio bote, me raicea y nada. Y enseña un 10 de pica. Y claro, ya cuando he enseñado un 10 de pica yo creo que la peña se ha colgado y ha jugado. Toda la alma nos casó para Hollywood. Para Hollywood. Y ha pagado 580 mil. El de la hero del Ben Kenny. El tío el sapo pues lo tenía detrás. Y tiene una montaña así, tiene 250 mil. O sea, yo he habido un post que he hecho de auténtica feo. ¿Has hecho de llevarlo? ¿Has hecho de llevarlo? ¿Has hecho un post? ¿Te lo cuento? Voy a ver cuándo. ¿Tercera? ¿Has pasado? Sí, ahí estamos. ¿Vosotros? 120. Ah, de puta madre. ¿Ves cabrón? Sí, sí, sí. ¿Vosotros qué? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo empecé el día? 55. 55. Está en 50 y pico, tío. Y... ¡Tú! ¡Dios! ¡Mis ojos! ¡Ahhh! 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 ¡Mis ojos! Ocho y media. En las ambas nos acabamos de despertar. ¿Desayunito? ¡Hombre! ¡Aumento F! Hello. Está bastante loco. Sosich. ¡Gracias! ¡Gracias! Con el ITM, me hago una reformita. Pero bueno, o sea... Ahí hay que liar la corda. El ITM no vale para nada. Hombre, un poquito... Bueno, yo estoy dispuesto a cambiar con la gente que haga ITM. Con la gente que haga ITM. Yo voy a cambiar a muerte. Yo no he cambiado nada, de momento, salvo cuando hagamos ITM. Camayor. ¿Lo conoces? Sí. ¿A Joki lo viste también, o no? Sí. ¿Cómo vas? ¿Nervioso? ¿Qué? ¿Nervioso? ¿Qué, Joki? ¿Nervioso? No. ¿Qué? Te veo muy chile. ¡No lo viste. No se va a poner que se va a jugar una chamba del equipo. Yo perdí el mediato. Yo perdí el mediato. ¿Eh? No me quedé. No, no. No, no. Vamos a por el Day 3 y Leo, nuestra maravillosa embajadora que se va a la TV Table, preciosa, campeona y con doble destaque. Bueno, los chicos están jugando al póker, mientras tanto voy a enseñaros un poco el espacio. Tengo la intención de convencerles de que se tiren los dos por ahí, por el tobogán ese. Todo eso son lagos. ¡Te salve amigos! Sí. ¿Qué tal? Nada. Yo he estado aquí inicial. Lo único importante es sobrevivir, así que estamos sobreviviendo. Sí. Así que locos. ¿Alguno va a ir al baño? Yo. Unas tablas y... ¿ASJO? Yo 200 le voy a pedir. ¿No? ¿No? ¿280? ¿280? A ver si yo he llegado a este nivel. Vamos. A ver si yo he llegado a este nivel. Vamos. 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 estoy muy enfadado no es broma a ti que te paso dama contra dama jota jota jota, atún, rival ases contra rey y además el mismo a los dos en dos manos seguidas se ha levantado este me ha dicho bueno venga y aparezco yo por aquí